Bendiciones, hermanos y hermanas. Este es un salmo muy bonito. Salmo 68, un salmo de sanación, de liberación, de unción. Vas a orar conmigo este salmo. Juzga, oh Dios, a los que me perjudican. Vence a los que atentan contra mi vida. Que sean confundidos y avergonzados, que sean acorralados. Que los acorrale el ángel del Señor, porque sin causa alguna escondieron un lazo contra mi muerte y ultrajaron sin necesidad mi alma. Que la trampa que escondieron los malhechores los sorprende en su enojo y se deleite mi Dios en vuestra salvación. Amén. Amado Dios, amado Padre, escucha la oración de este hermano, de esta hermana. Escucha, Padre Santo, las necesidades de este hermano y de esta hermana. Sana, libera, restaura, Señor, hogares, familias. Restaura jóvenes, Señor. Restaura de enfermedades, de adicciones, de vicios. Restaura, Padre Santo, a cada matrimonio, cada relación de pareja. Restaura, Señor, a este hermano y hermana que está con problemas de alcoholismo, que está con problemas de depresión, con pensamientos suicidas. Hermano y hermana, en este momento Dios está restaurándote, Dios está ungiéndote y Dios está haciendo grandes propósitos en tu vida. Recuerda, hermano y hermana, soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos, 1870. Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta, comparte cinco veces esta oración. Y si quieres que ore por ti, si quieres que vaya hasta tu casa a orar por ti, escríbeme al número de teléfono que aparece aquí en la parte de abajo. Recuerda, hermano y hermana, siempre hay solución a nuestros problemas. Dios te bendiga en este día, hermano y hermana.